Primero que nada la capoeira no es una danza, la capoeira es un arte marcial desplazada de danza que mezcla lo que es varias artes marciales con el baile y la danza africana, y la parte de la danza africana. Nosotros estamos en Chacumal desde hace 6 años, pero como grupo estamos desde hace 4 o 3 años más o menos. Somos capoeira mundial, nuestra principal es en Brasil, Argentina, Chile y en otros lugares. A través de las redes sociales, ¿cómo te podemos atención? Pueden buscarlos en Facebook como Centro Cultural de las Máscaras o como Capoeira Monitero Chacumal. Muy bien, vamos a ver a continuación. Un fuerte aplauso para los amigos de Capoeira. Gracias. 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 Gracias.